Bienvenidos a Gaming Topics con las novedades más suculentas en cuanto a videojuegos. ¡Comenzamos! Latinoamérica tendrá que esperar más por Pokémon GO. Si eres uno de los que, al igual que nosotros, tuvo una sobredosis de hype al ver el trailer de Pokémon GO y ya te estabas imaginando teniendo batallas Pokémon con los cholos de tu barrio y Don Rigo el de las chelas, lamentamos informarte que Nintendo ha anunciado que esta aplicación estará disponible inicialmente solo en ciertas regiones del mundo, las cuales incluyen a Japón, Estados Unidos y Europa. ¡Ojo! Según lo anunciado mediante una entrevista, se está considerando que Sudamérica, Asia, África y Medio Oriente tendrán un lanzamiento más adelante. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sabemos. Las aventuras de Kojima. Hoy presentamos Kojima y sus amigos. Sin duda alguna, el nombre de Hideo Kojima ha sido de los más sonados en los encabezados gamers durante los últimos meses, a raíz del drama que protagonizó junto con Konami. Y esta semana, la presencia del creador de Metal Gear volvió a capar a las noticias, ya que el pasado jueves fue parte de una entrevista junto a su amigo Guillermo del Toro, como parte de actividades de los DICE Awards 2016, en la cual este último mencionó cómo han influido los videojuegos en su proceso creativo como director y escritor de cine. Sobre todo mencionó el impacto que tuvo en él la pelea de Snake vs. Psycho Mantis en Metal Gear Solid, y que los colores saturados de Bioshock fueron gran influencia en la estética de Pacific Rim. Por su parte, Kojima también alabó las labores cinematográficas de Del Toro, y hasta imitó al mítico hombre pálido del laberinto del fauno. Aunque no tocaron el tema de una posible colaboración, la esperanza vuelva a nacer en nosotros en el caso de Silent Hill, ya que el buen Hideo se reunió hace un par de días con el actor Norman Reedus, quien participó en P.T. y también los visto en The Walking Dead como Daryl Dixon. ¿Serán solo hechos casuales aislados? No lo sabemos, pero hay algo en nuestros corazones gamers que espera ver la resurrección de este proyecto. Pues no te me desanimes, mi querido César, porque aunque ese juego nunca vio la luz del día, el demo de ese Silent Hills, que salió para PlayStation 4 a cargo del buen Memo y Hideo, sirvió de inspiración para la desarrolladora SatSquare y crear un nuevo juego de terror llamado Visage. Este juego te centra en una casa abandonada que encierra grandes misterios, todo en primera persona, en el cual deberás entrar a la casa misteriosa y resolver un gran número de acertijos y buzzers, para encontrar una respuesta a la serie de tragedias y asesinatos que ahí ocurrieron. Como pasó con el nuevo juego de Jason, que está en puerta para este año, este videojuego de terror y suspenso recaudó sus fondos en Kickstarter, superando ya la meta y quedando todos a la espera de que comience su desarrollo. Al parecer los fans del género no temen a nada, y mucho menos a vaciar sus bolsillos para apoyar un buen videojuego. DLC de Far Cry Primal Con el lanzamiento de la nueva entrega de Far Cry, Boogisoft ha anunciado un DLC exclusivo de preventa en donde podrás encarnar a un mamut, en el pack llamado Legend of the Mammut. La historia nos llevará de la mano en un viaje astral, visto desde los ojos de un mamut, dicho viaje provocado por las aguas locas mágicas que te dará a beber un chamán. Así que si en tus pasadas vidas ancestrales nunca tuviste la oportunidad de ser un mamut, y el único que conoces es el de la marca Gamesa, esta es tu gran oportunidad. México se la rifa en Halo El equipo mexicano de Halo representará a todo Latinoamérica en el campeonato mundial de este título, tras ganar el certamen regional. El equipo mexicano salió victorioso de entre los cuatro equipos que disputaban las finales. Colombia, Argentina y Brasil se quedaron simplemente con las ganas de levantar el trofeo, tras ver como los mexicanos salían cantando Cielito Lindo entre tacos y tequilas. Ojalá la selección mexicana de fútbol aprenda algo de estos ejemplares muchachos. Más sobre NX Y en nuestra cuasi-sección de rumores sobre el Nintendo NX, uno de los más recientes es que Square Enix tendría contemplado lanzar dos de sus próximos estrenos en esta futura plataforma. Hablamos del remake de Final Fantasy VII y Final Fantasy XV, eso sin mencionar el Dragon Quest XI que ya se había anunciado en meses pasados. Dicen las malas lenguas que esto ha salido de un allegado a la compañía desarrolladora. Anteriormente habíamos mencionado que todos los rumores apuntaban que a finales de este año estaría disponible el nuevo dispositivo de Nintendo, cosa que en los últimos días los expertos analistas consideran que de ser así, Nintendo estaría cometiendo un error. Mencionan que competir contra los dispositivos de realidad virtual que están a punto de salir como el PlayStation VR, podría reducir el interés del público en la NX. O sea que tendría que ser inmensamente impactante lo que Nintendo nos ofrezca como para que no se opaque ante dichas novedades que saldrán este mismo año. Así que ellos mismos recomiendan a altos mandos de NX que no salga en 2016, sino hasta finales del 2017. Desde mi punto de vista es algo premeditado pensar en algo así, cuando todo lo que sabemos de NX son solo rumores y hasta ahora nada concreto. Pero bueno, los expertos han hablado. Fue un 21 de febrero de 1986 cuando el primer juego de The Legend of Zelda vio la luz del día. La saga creada por Shigeru Miyamoto es una de las precursoras en los videojuegos de aventura en mundo abierto y se ha convertido en una de las franquicias más queridas de todos los tiempos. DICE AWARDS 2016 Y hablando de los DICE AWARDS, a continuación te presentamos los principales ganadores. Juego del Año Fallout 4 Dirección Fallout 4 Juego de Aventura Metal Gear Solid V The Phantom Pain Juego de Acción Star Wars Battlefront Juego para Móviles Fallout Shelter Historia The Witcher 3 Wild Hunt Logro técnico The Witcher 3 Wild Hunt Juego familiar Super Mario Maker Juego de peleas Mortal Kombat 10 Juego de carreras Forza Motorsport 6 Pues bueno mi querido Cesar Player 2, Mario Verde, esto ha sido el resumen semanal de esta semana. Ojo, no tocamos el tema del Street Fighter V porque queríamos compartir la opinión aquí al final. ¿Qué opinas de Street Fighter V? Ay, así es Oiko, pues ya estábamos hartos del hype que cada semana salía una noticia nueva y que no aportaba mucho y es desilusionante ver que en el Street Fighter 4 te vendían los DLC de un color diferente en el traje por más dinero. Ojalá que no pase esto en el 5. Y pues bueno, lo que todo el mundo está diciendo es como el 25% de un juego a precio de juego completo. Eso hace que yo extrañe más, hablando de nostalgia fajadas o como se llame, la época en donde nos vendían el juego completo desde el primer día de lanzamiento. Pagabas los dólares que quisieras por un juego, pero no ibas a tener expansión ni nada, era el juego completo. Street Fighter 2, te amo, Street Fighter 2, eres lo mejor. Saludos, ¿no? Sí, lo único que puedo decir es que Capcom se está agarchando a todos. ¿Qué va? Pero pasemos a los saludos, a cosas más agradables. Rafael Nogueira. Un saludo también para Nicolás Abrigo. Y por último a Carlos. Carlos Aceca. Y a mi querida amiga, compañera, ahijada, Yami de SDGamer. Un saludo. Gamers, esto ha sido todo por nuestra parte. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!